Las autoridades investigan la desaparición de una pareja de esposos que se encontraba de luna de miel en Santa Marta, se trata de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, quienes desaparecieron el pasado viernes 20 de diciembre en la carretera que conduce hacia Palomino en cercanías a Santa Marta. La Fundación Natura, de la que hace parte la joven como ecóloga, activó un protocolo de emergencia para su búsqueda. Según sus familiares, los esposos desaparecieron cuando se desplazaban a bordo de un vehículo por la troncal del Caribe. La policía y el gaula adelantan su búsqueda. La última comunicación con ellas, estaban comunicados vía celular con el papá de mi sobrina Natalia y escucharon gritos del esposo Rodrigo que no me maten, que nos perdonen la vida. Desde ese momento, desde el día viernes hasta la fecha, no tenemos noticias ni de mi sobrina Natalia ni de su señor esposo Rodrigo.